Esta mañana hemos firmado con el rector de la universidad, Gerardo Barrios, una carta de entendimiento. SACDEL está implementando en el territorio de Jiquilisco un proyecto que tiene como objetivo fortalecer el movimiento Un Pueblo, Un Producto en el territorio. Entonces, uno de los objetivos en esta intervención que estamos realizando, realizar vínculos o alianzas público-privada y con la academia para el fortalecimiento del movimiento en el territorio. Entonces, viendo nosotros los objetivos que maneja la universidad y los intereses y objetivos del proyecto, veíamos que hay una vinculación bastante fuerte. Entonces, ahí veíamos la oportunidad de poder establecer, en primer lugar, una carta de entendimiento en la que estemos mostrando tanto el Comité Un Pueblo, Un Producto de Jiquilisco, SACDEL como facilitadora del proceso y la universidad para ayudarnos a fortalecer ciertos aspectos técnicos. Entonces, veíamos, por ejemplo, que ustedes manejan las carreras turísticas, ¿verdad? Y que de pronto en el territorio de Jiquilisco tenemos cinco productos identitarios. Uno de ellos es el turismo, pero el producto identitario, por excelencia, es el camarón producido en estanque, ¿verdad? Y también tenemos la comercialización de semillas de marañón, las hortalizas y frutos, los lácteos, ¿verdad? Y con ello es el turismo, incluyendo servicios gastronómicos y otros servicios relacionados con el turismo. Entonces, veíamos ahí que podíamos tener una alianza con la universidad para que nos apoyen en el fortalecimiento, ¿verdad? Del comité, ya sea para definir paquetes turísticos, para sondear, digamos, cómo es el mercado turístico y el mercado relacionado con los otros productos identitarios del municipio. Con esta carta de entendimiento lo que definimos es como la plataforma para poder dialogar con ustedes y definir posteriormente y firmar posteriormente un convenio, convenio para algunas actividades o proyectos específicos.